Horóscopo de Capricornio para hoy, jueves, 27 de abril de 2023. Tus planes y proyectos podrían verse truncados, Capricornio, pero solo temporalmente. Intenta ser más realista cuando organizes tu presupuesto, evita riesgos. Tendrás una buena noticia en el trabajo que te vendrá estupendamente. En el amor, estás en un momento muy bueno para las relaciones de pareja. Cortarás con una relación sentimental que no te interesa en absoluto. Vas a tener suerte para las relaciones sociales, anímate y sale un poco. Puede que alguien te esté molestando un poco, pero puedes ponerle remedio. Estás muy bien de estado de ánimo, y psicológicamente, tienes mucho equilibrio, ahora bien, por tu salud, protégete de los cambios y cuídate, tienes las defensas un poco bajas. Deberías cuidarte un poco más y cambiar de look, te sentaría fenomenal. Si notas alguna molestia física es por la tensión, debes relajarte un poco. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal. No olvides suscribirte al 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 canal. Gracias por ver el video.